La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, consideró que el Gobierno Nacional debe investigar esta denuncia de la ex-candidata presidencial de Haití, Mirlán Manigat. Escuchemos lo que dijo la señora Arvelo. Realmente nosotros no hemos tenido una reunión para reflexionar algo tan delicado como eso, pero sí quiero hacer una pequeña sugerencia a que el Gobierno Dominicano haga una investigación sobre eso, porque es una declaración muy delicada para lo que tiene que ver la incidencia de nuestros legisladores en lo que es la política de otros países, en lo que tiene que ver con la incidencia de las elecciones de un determinado país, o sea que es algo muy delicado.